Bueno, fue una jugada media rara, pero como lo habíamos platicado ya con Ferra en nuestro entrenamiento, la tratamos de hacer en el partido y por suerte salió. Y bueno, definí, porque el arquero escuché que dijo a mí y no pensé otra cosa que picarle la pelota y no pensé que iba a salir así de bien. Y por suerte fue al arco y entró.